MISTERIOS Y CURIOSIDADES MISTERIOS Y CURIOSIDADES MISTERIOS PENDEJOS, NOS VEMOS EN LA VERGA CABRONES UN BOTÓN DE PLATA DE YOUTUBE MÁS TARDE MOJOJOJO AQUÍ NO ME PODRÁN ALCANZAR, ESTÚPIDOS POLICÍAS PENDEJOS Waaaaaaah, y ahora como mierda me bajo de aquí, esperen, que cojones de gato es esto, se ve sospechoso Oh mierda, pero si es una minimisión, la voy a pasar, porque soy la poronga congelada, ahí voy cagada madre Esto es muy fácil ¿Qué? ¿Pero como que he perdido, mierda el paracaídas? Me acabo de romper el hueso del ojo, pero bien, como les decía, ya es momento de iniciar con los misterios Pero antes, quiero mandar un saludo a Dixel Artes, que me hizo un pequeño espidar, me ha excitado mucho Ya no más maricadas, vamos por los misterios Waaaaaa, pero porque mierda salteee Nuestra primer curiosidad curiosamente curiosa, la encontramos en Liberty City, específicamente en este edificio que les estoy mostrando El edificio es similar al Empire State de Nueva York, pero más que curiosidad, es ese helicóptero que está sobrevolando la cima del edificio Si vamos al suelo podremos acceder a la cima del edificio, y veremos que las texturas del helicóptero habrán cambiado radicalmente Pero si luego nos tiramos, podremos ver que las texturas volverán a cambiar Parecen texturas del GTA 3, pero que mierda Aquí tienen su desastroza ubicación en el mapa Quítate puta, estoy pasando, vale El siguiente lugar curioso lo descubrí yo pendejeando por ahí, en Vice City, es este lugar, donde podremos encontrar los garajes para modificar autos, pintarlos, y hacer los coches bomba Pero la mayor curiosidad la encontramos y entramos al marcador amarillo, donde nos llevará a una azotea donde encontraremos un helicóptero, y un rifle de francotirador Es un lugar muy bueno si desean encontrar un buen rifle, y helicóptero gratis Aquí les dejo su ubicación teleférica XT La siguiente curiosidad me la pasó un usuario llamado Miguel Morales, trata sobre la estación de comisaría de Vice City, donde todo parece muy normal, hasta que nos dirigimos a los baños, y encontramos a estos pendejos jugando al gato y al ratón, pero que tremenda cagada de pato es esta Te voy a castigar pato, o si papi dame duro, dámelo todo Yo creo que mejor me alejaré lentamente sin hacer ruido Guaaaaa que mierda acabo de ver Aquí tienen su ubicación en el mapa Mondi X3 El siguiente lugar curioso es muy conocido por todos los fans de Vice City, es el estudio de grabación de Lovefist, donde transcurren algunas misiones del juego para Tommy Bersetti, se ve mejor que el estudio de grabación del gta san andreas jajaja, pero vale, aquí les dejo su ubicación en el gta eart xdd La siguiente curiosidad la encontramos justamente a unas pocas cuadras del estudio de grabación de Lovefist, es el auditorio o la sala de conciertos, para poder ingresar a este lugar de mierda solo nos vamos a la parte trasera del lugar, y ahí podremos ingresar Una vez adentro, nos encontraremos en el backstage, pero si nos dirigimos a esta zona, mi cabezona, xd, saldremos directamente al escenario, donde ya todo está preparado para el concierto, si, aquí está mi público carajo Me cago en Hannah Montana, aquí tienen su musical ubicación en el mapa Eres, lo que más quiero en este mundo, eso eres Yo lo voy a dar un sí Nos vemos en Bogotá Nos vemos en Bogotá, bienvenido Joder, ¿en serio? Mierda de ganso La siguiente curiosidad la encontramos también en Vice City, en unos de los barrios haitianos, en un callejón Aquí si bajamos las escaleras podremos encontrar lo que parece ser una máquina clonadora de billetes, además de eso también encontraremos una sexy escopeta recortada, tomen hijos de puta Guau, modofugo, sweet and great Aquí tienen su ubicación provincial xd Joder, pero que mierda, haganse en a un lado capullazos Vaya gente más loca, los conductores del GTA United están loquísimos hombre Bien, nuestra siguiente curiosidad la encontramos al final de Liberty City, debajo de una montaña, encontraremos estacionada una camioneta boca que siempre encenderá su alarma si intentamos robarla, algo muy curioso, ya que estas camionetas de mierda nadie se las roba xd Aquí tienen su radio ubicación xd La siguiente curiosidad la encontramos en Liberty City, en lo que parece ser Central Park Trata de una puerta que ha sido violentada, y dentro de ella podremos ver unos baños Ni puta idea, estos baños están más sucios que el culo de Kikendo Solo hay una pistola con silenciador, nada más, ni una matrícula oculta secreta Solo es un baño sucio y abandonado, como el canal de Kikendo, jajaja Es joda, aquí tienen su puerta ubicación en el etc Malditos policías hijos de una puta Son más pendejos que Juan Manuel Santos Bueno primos, la última curiosidad de hoy la encontramos en los puertos de Liberty City, donde encontraremos este barco Pero la verdad es que es más traspasable que mi culo en la cárcel Pero bueno, solo unas partes del barco son traspasables Pero en si, esto es una completa mierda de cromosoma Aquí tienen su traspasable ubicación en el menú del juego Bueno gordos, eso ha sido todo por hoy Espero muy profundamente desde el fondo de mis oídos que este video les haya gustado Como siempre les recuerdo que no olviden comentar, dar a like Y suscribirse en, abajo en la descripción dejaré links a mis redes sociales Nos veremos en la próxima entrega Am, y en estos días habrá una nueva batalla de rap en el canal No olviden estar pendientes de mis redes sociales para estar informados Hasta pronto Am. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.